Tal y como había anunciado, el ex lanzador de Grandes Ligas, Wilton López, se reportó este lunes a los entrenamientos de la preselección nacional en el viejo Estadio Nacional de Nis Martínez, declarándose listo para asumir el reto de encabezar a los abridores del equipo, que buscará la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos. Y aquí, como dice a mí, me hicieron la invitación de venir a practicar, aquí estamos, y si me nombran como el primero, como el segundo, como el tercero, no importa, lo único que me siento contento es ser parte de la selección. Wilton, que en la pasada edición del Germán Pomares fue el pitcher de más victorias, con 15, y de más ponches propinados, 125, espera ayudarle al equipo a conseguir esa presea dorada. Así, hermano, como dice, si estamos aquí, yo vengo con un entusiasmo, prepararme el 100%, como siempre lo he hecho, y lo sigo haciendo, pues, porque no me he parado de entrenar, y aquí estamos, como dice, a tirar la primera pelota, a ser parte del conjunto, pues, del equipo de la selección, para prepararme otra vez, ya al 100%, y que el día que esté la hora o la fecha que digan que me toca abrir juego, pues, ahí estaremos para dar lo mejor. López podría ser el primer brazo de Nicaragua en la serie contra China-Taiwán, en la inauguración del nuevo Estadio Nacional Denis Martínez, en el mes de octubre.